Ajo a la que te de harta hiebre aptosa y te llenes de niguas las dos patas que se te llene toitico el cuero errolla y la cabeza tu pie garrapatas que cuando te es por debajo de otro cuasca me vea yo con la alcahuete de tu mamá pa' quebrarles a las dos el sentadero con toiticas las tablas de la cama que pagues cara y sucia tu amor negro y falsario y que un veterinario te ha de desahuciar y que en mis propias patas te vea arrodillada rogando que te quiera más que sea por caridad acórdate gran flechuda de la espera donde jurates por la virgen se me fiel y mientras yo me mataba trabajando vos con los otros pasando luna y miel y hoy que vas sinvergüenciando por la vida dando por nada el morrito de tu amor ya te veré por la calle envilecida y hasta embutida entre las llantas de un camión que pagues cara y sucia tu amor negro y falsario y que un veterinario te ha de desahuciar y que en mis propias patas te vea arrodillada rogando que te quiera más que sea por caridad rogando que te quiera más que sea por caridad rogando que te quiera más que sea por caridad rogando que te quiera más que sea por caridad rogando que te quiera más que sea por caridad rogando que te quiera más que sea por caridad